Después de más de casi 10 horas de continua negociación entre la comunidad, una comisión encabezada por el padre Arnulfo Mina de Tumaco y la participación de la ONU, la comunidad en Santa Rosa, zona rural de Tumaco, accedió a entregar sanos y salvos a los 14 agentes de la Policía Nacional del ESMAD que tenían retenidos desde hace 24 horas. Aquí, en esta población de la zona rural de Tumaco, la decisión de la comunidad es de una sola. Si el gobierno se compromete con una buena ayuda para nosotros los campesinos, claro que se radica la coca. Totalmente engañado por el gobierno, totalmente engañado, porque nos ha puesto cinco reuniones que vienen para negociar con nosotros los cocaleros y nunca ha aparecido, que por falta de seguridad, que no hay vehículos, que no hay no sé qué. Uno de los agentes del ESMAD de la Policía Nacional narró el momento en el que fueron retenidos por la comunidad de la vereda Santa Rosa a orillas del río mexicano, zona rural de Tumaco. Sí, cabrón, nosotros llegamos el día de ayer en el helicóptero, sino que no fue posible aterrizar en el lugar donde estaba planeado. Llegamos a otro punto y cuando nos bajamos de un momento a otro ya llegó la comunidad con machetes. Pero entonces, ¿cuál es la situación? Tratamos pues como de calmar la cosa, no fue posible y nos condujeron hasta acá y aquí nos instalamos. Pero pues ahí puede haber maltrato, no hubo pues como tal de golpes, como así de nuevo. Sin embargo, la Comisión Humanitaria que llegó vía aérea, encabezada por la diócesis de Tumaco, la personería, la Defensoría del Pueblo y la ONU, instó a la comunidad para que entregue sanos y salvos a los uniformados. Toda la noche precisamente, custodiando a los policías para que no les pase nada, por si acaso. Aquí la gente es buena. Los campesinos se reunirán este viernes con el Vicepresidente de la República, Oscar Naranjo, en Tumaco y aseguran que el Estado debe cumplir con los pactos que se acuerden en esta reunión. Los campesinos de todas las veredas en las riberas del río Mexicano, zona rural de Tumaco, que aún viven de la hoja de coca, no se resisten a dejar este cultivo de uso ilícito, pero a cambio le piden al Gobierno Nacional, cumpla con los acuerdos de La Habana-Cuba. Con la cámara de Andrés Timaná, en la vereda Santa Rosa, zona rural de Tumaco, Costa Pacífica Nariñense, Winston, Vila Cachapava, Noticias RPTV.